seguimos en nuestra labor de darle voz precisamente a otras opiniones y sobre todo gente con experiencia y este es el caso de Eduardo Flores, a quien ya tenemos en la línea. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. No, hombre, el gusto nuestro es el de tener una voz con tu experiencia en la materia para que nos des tu opinión precisamente de este plan hídrico 2023-2053 presentado por el gobernador. ¿Cómo ves el panorama para el sur del estado, particularmente para Cajeme y la actividad agrícola? Mira, se le reconoce el esfuerzo al gobernador de tratar de tomar un tema tan espinoso como es el problema del agua. Qué bueno que lo quiera resolver. Creo que se equivocan en el planteamiento. Te digo por qué, Jorge. Porque, a ver, se desperdician en el estado, en las líneas de distribución de todos los omapas del estado, alrededor de 425 millones de litros de agua diarios. Entonces, ¿por qué los acueductos? Vamos a empezar con, él quiere una inversión de 47.300 millones de pesos. Los acueductos que no producen agua, 7.700 millones de pesos. Unas represas en el río Sonora. Habla del pino. Una desaladora de 2.200 millones de pesos en el mostillo. Pero la red de distribución, 1.200 millones, la deja al último. Creo que por ahí se debe empezar. En un diagnóstico, en un buen diagnóstico, se tiene que buscar primero la causa, no el efecto. El efecto es que no tenemos agua. Pero la causa es que se tira el 40 al 70% en todos los organismos operadores del estado. Eso, datos de Conagua. Entonces, hace mucho que empezó esta problemática del agua con el sur. Le decía que había que rehabilitar, en aquel momento eran 500 millones de pesos en el mostillo, para rehabilitar la red de distribución. Pero desgraciadamente, los políticos, como va abajo de la tierra y no se ve, no le quieren entrar. Yo creo que si el gobernador tiene una intención de realmente recomponer la problemática del agua, debía empezar por tratar de que el agua que hay no se desperdice y no se tire. Creo que es el primer punto que se debía tratar. Después de ahí, bueno, la única forma de... Tenemos que buscar la forma de producir más agua. Estamos reforestando para captarla en nuestras cuencas y generar nuevas captaciones de agua con represas o presas. Él lo menciona bien. En el río Sonora, el río Sonora tiene un escurrimiento de 220 millones de metros cúbicos. ¿Qué es lo que lo limita, Jorge? La cantidad exagerada de represas que hay en los ranchos en Sonora, que no están normados por la Conagua, que deberían de estar normados por la Conagua, ¿no? Bueno, entonces, si tuviéramos esos escurrimientos, estaría ahí asegurado el abasto de agua para Hermosillo. Menciono también, en una forma muy interesante, el planteamiento del gobernador, es hacer una destaladora para Hermosillo. Yo creo que si quitas los acueductos y haces una destaladora para Cajeme, porque al final el cambio climático nos va a seguir afectando a todos. Todos vamos a depender del agua de mar. El agua de salada no tiene otro sabor diferente. Yo la probé en el Quinto Foro Mundial de Enagua, en Estambul. Y la realidad no hay tal diferencia, ¿no? Entonces, creo que al final, este plan hídrico se debía de haber, nos debíamos de haber sentado todos para opinar, y así es como se enriquece. Desgraciadamente, muchas veces los programas de gobierno se hacen de una sola forma y de una óptica. Y es que, adelante, adelante, Eduardo. Sí, por ejemplo, él habla de las represas del río Sonora, excelente, que le aplaude el gobernador. Ahí tiene la de punta de agua, Jorge. ¿Te acuerdas que en Palme, cada vez que haya llovidas atípicas, inunda en Palme? La presquita, la represa de punta de agua, debían de hacerlo para que capte más agua y quedaría, más cerca para bombear armosillos. Tiene una opción válida. Y se matan dos pájaros, yo entiendo, ¿no? Evitas la inundación de los valles de Palme y Guaymas, y tienes una mayor captación para potabilizar o para uso agrícola, además, ¿no? Así es, coincido contigo. Igual, ya hay un proyecto, no se tiene por qué gastar más. Hay un proyecto de luna presa, en la fuente del Cocoraki, en el rancho de la Palma, donde evitarías las inundaciones de enviajuares. Acuérdate que ahí estamos con el Jesús en la boca, porque el Cocoraki viene muy grande, y aparte así daría una cual, como tú lo comentas acertadamente, evitas el riesgo civil y captas agua. Entonces, sí hay la forma de resolver el problema hídrico, pero si no vamos y reforrestamos la cuenca, y no tomamos decisiones reales en cuanto nos favorezcan a captar más agua, habla el gobernador de recubersión de cultivos, están tercos. A ver, tú a una vaca lechera puedes hacer que produzca carne. No, es su vocación. El Valle del Yaqui, la vocación es triguera, y producimos dos de cada tres panes del país. No fomentemos el quedarnos sin eso. Es mal pagado, sí es mal pagado. ¿Por qué? Porque nos pagan con referencia a un trigo forrajero de Estados Unidos, y nuestro tío, curiosamente, Jorge, y lastimosamente, se vende a 424 dólares ahorita, y la bolsa de Chicago a nosotros nos lo pone en 220 o 130 dólares. O sea, mientras no tengamos políticos que peleen la causa de la sociedad, de los ciudadanos, de los agricultores, vamos a seguir pasando que los industriales se sigan aprovechando del trabajo y el esfuerzo de todos los agricultores de México. En cuestión al trigo. Hablabas del tema político al inicio también de esta charla, Eduardo, y hablabas de esas obras que son las más costosas, las más útiles, pero son desgraciadamente las que no se ven porque son las de infraestructura hídrica que van por debajo, van en el subsuelo, y tal parece que prefieren solucionar el problema con obras de relumbrón, ¿no? Así es, Jorge, mira, nomás los datos son bien crueles, pero nos tienen que sentar en la realidad. Con todo el agua que se pierde en el estado de Sonora por esa red de distribución que no le quieren traer ni un gobernador, se regarían 20 mil hectáreas al año, Jorge. Eso es recuperar agua, eso es en un plan hídrico real. O sea, no nos vayamos por las obras como los acueductos que no generan agua. O sea, tenemos que empezar primero a no tirarla y después ir, ¿cómo captamos más? Reforostando la cuenca. Y sí, hay formas. El estado de Sinaloa, los últimos 10 o 15 años ha hecho dos o tres presas, y nosotros, la última fue la de Loviatkin en los cuarentas. Entonces, pero también tienen los gobernadores que han olvidado de tratar que en la Cámara de Diputados algún sonorense esté en la comisión o presida la comisión de agrícola y hidroagrícola para que también pelee por el estado. Los recursos, aunque el estado de Sinaloa tiene casi el doble, un poquito menos del doble de las tierras de riego comparadas con Sonora, pero se lleva tres o cuatro veces el presupuesto en comparación con el de Sonora. En ese sentido, hablando del ahorro, Eduardo, ¿qué han hecho los productores también para optimizar el recurso hídrico? Mira, aquí hay algo que la gente no entiende, Jorge. Cuando vean agua en los drenes, nosotros somos un distrito, el distrito de riego, nos preocupamos mucho por la cuestión ecológica. En el litoral de nosotros hay 33 humedales donde viene y anida el camarón. El camarón no nace en el agua del mar porque es muy alta la concentración de sales y viene y anida donde desahogan los drenes o los arroyos o los ríos que vienen de la sierra con agua dulce y ese intercambio de agua baja la salida y ahí por eso anida. Entonces, nosotros somos muy responsables en esa situación y no más volvemos a, estamos obteniendo cártamos, cárcamos ahorita en esta situación de crisis de agua y rebombeamos para que con el agua que ya regamos en las partes altas, aprovecharlas en las partes bajas y volverlas a meter a regar. Nosotros estamos reconocidos como el único acuífero en el país que tiene su recarga y que no sacamos más de la recarga, o sea, nosotros tenemos una recarga de 600 y sacamos escasamente 400 millones de metros cúbicos al año y eso te habla con la real capacidad que hemos estado manejando los distritos del distrito de riego. Bueno, ya hacemos nuestra parte, pero a nivel del mundo, estamos en los estándares a nivel mundial, el 76% a nivel mundial del agua se utiliza en la agricultura, porque yo te digo una cosa, el mundo se puede morir de hambre, de sed no se va a morir. Entonces, hay que entender la hambruna, el premio Nobel de la Paz en el 70 con el doctor Norman Borlo, logró combatir la hambruna en África. Entonces, no podemos regresar con visiones retógras y discúlpame que te diga el presidente, desconoce todos esos temas. Yo creo que el doctor Durazo es una persona más preparada que entiende esto y sobre todo, la solución de todos, tenemos que opinar todos, porque creo que nos atañe a todos, pero no una terquedad a reconvertir. A ver, ¿tú crees que se dejó de producir candía? ¿Por qué? Porque si sombraban mucho, se cae el precio. El espárrago, no todos podemos sembrar espárrago porque se cae el precio. Entonces, todo dependemos del mercado de exportación. Entonces, creo que en lugar del gobernador en estar buscando cómo ayudarnos que peleen la Cámara de Diputados, que el precio de referencia del trigo sea el real del trigo que producimos, el trigo duro que se exporta y que ahorita tiene 424 dólares por tonelada. Muy bien, ya para finalizar, mi estimado Eduardo, ¿no existe el temor o la incertidumbre de que este plan hídrico se convierta en otro sonor así de Guillermo Padrés? Por eso estamos opinando y levantando la voz y por eso ojalá el gobernador nos invite a una mesa técnica para exponer y qué bueno que se le aplaude que esté tomando el toro por los cuernos de ver cómo resolvemos esto, pero sí creo que hay que dejar que la ciudadanía piense que normalmente los gobiernos hacen estas obras de miles y miles de millones de pesos porque hay mucho manoteo. Y eso lo sabemos y esto es una realidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir, vamos, sobre las causas que generan la falta de agua y no los efectos. Creo que el gobierno debe entender, no somos enemigos del gobierno, somos aliados del gobernador, que si nos toma en cuenta podemos dar nuestra opinión de lo que creo que podemos hacer juntos y construir juntos y eso sería lo más fácil para la toma de decisiones en este estado. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias, te agradezco el tiempo que te tomaste para atender esta llamada. Vamos a estar al pendiente del desarrollo de este plan hídrico y por supuesto te estaremos volviendo a molestar ahí con una llamada para que nos dé estas acertadas opiniones y sobre todo por la experiencia que tienes en el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. A ti, a tu victorio. Un saludo.